Bueno, última cosa que les voy a mandar es esto, que les quiero presentar a una iniciativa que he ido desarrollando a través de los últimos años. La idea es que el campo de informática de la biodiversidad es un campo joven y no tiene ninguna síntesis. Se podría simplemente escribir un libro, pero realmente un libro es muy estático, muy puesto en concreto y difícil de actualizar y difícil de que sea flexible. Entonces, pues agarramos esta idea del campo de informática de la biodiversidad. Como les dije, es un campo nuevo, no tiene, por ejemplo, programas de doctorado que pueden dar algo, pues una vista de todo el campo. No hay libros de texto, no hay así recursos. Entonces, todo eso, a pesar de que sea un campo de interés y importancia en la biología, en la conservación, en el manejo de recursos, todo eso. Abarca mucho, es decir, abarca todo lo que tiene que ver con la diversidad biológica. En datos, son datos de genotipo, de fenotipo, de interacciones bióticas, de ambientes, de efectos humanos, de poblaciones y distribuciones de especies, etc. Entonces, es un campo bastante diverso y en eso, pues bastante difícil de abarcar. Simplemente si manejamos datos de ocurrencia de especies, vean esto, que va desde toda la biodiversidad que se ha muestreado en la historia, por toda la cadena que permite que un registro llegue al escritorio de uno usable, como los datos que ustedes van a usar para sus modelos de nicho. Ve que se pierden, cada eslabón de la cadena se pierden datos. Por ejemplo, hay especímenes y registros que existen, pero no están determinados, no están identificados. O hay muchos que están determinados, pero no están digitalizados. Entonces, en cada punto se van perdiendo datos, perdiendo información, de manera que lo que sale acá es un subconjunto mínimo mínimo de lo que se ha muestreado, de la información que en algún punto existió. Y peor aún, que vemos que las ideas y los conceptos que se han manejado en la informática de la biodiversidad deben de ir dirigiendo las tecnologías que se desarrollan y la disponibilidad de datos. Pero más bien lo que ha pasado es al opuesto, que la disponibilidad de datos y la existencia de tecnologías han manejado cuáles ideas y cuáles conceptos se toman en cuenta. Entonces, tomamos estos problemas y estas fallas como un reto. ¿Cómo podemos, pues, difundir conocimientos de manera, pues, global? Y obviamente, en persona siempre es mejor. Y la semana pasada vieron los problemas que pueden surgir con depender del Internet. Aunque esté fabulosa, todavía falla. Pues empezamos a explorar soluciones. Y vimos tecnologías bastante simples, como, por ejemplo, YouTube. También otra tecnología que se llama DotSub, que es una manera de traducir subtítulos de películas. Entonces, nacimos la idea de que difundiéramos, pues, pláticas por expertos, los expertos en todo el mundo que dominan ciertos temas y que podemos difundir ese contenido, esa información globalmente casi sin gasto y sin mucho esfuerzo. Entonces, la idea es de manejar, pues, cursos de entrenamiento en persona, capturar video digital de todo lo que sale en esos cursos, publicar los videos en YouTube, transcribir y anexar subtítulos en inglés, y luego, entre nuestra comunidad amplia, traducir esos subtítulos a varios otros idiomas. Y otra información, como, por ejemplo, la literatura, se provee por medio de ligas en el Internet. Acudimos a esta fundación. Lo siento, pero no es... Solo dan apoyos para trabajo en África, a pesar de lo que dice el mapa. Pero acudimos a ellos para apoyar este programa, y en el 2012, pues, nos concedieron un apoyo. Apoyó a los cursos en persona, el contenido en línea, y da, pues, un apoyo mínimo, pero que apenas logró cubrir, pues, las metas del proyecto. Se han abarcado los siguientes campos. Bueno, una introducción, ¿Cómo describir especies nuevas para la ciencia? ¿Cómo capturar a los datos de la biodiversidad en un sentido retrospectivo? ¿Cómo limpiar los datos? ¿Cómo publicar o compartir los datos? ¿Modelaje de nicho? ¿Otros tipos de análisis de datos de la biodiversidad? ¿Cómo construir instituciones de la informática de la biodiversidad? ¿Cómo levantar inventarios de la biodiversidad? ¿Cómo hacer los diagnósticos o los resúmenes de la información que existe, tal vez, para plantas de Colombia o algo así? La conservación de la biodiversidad y cosas respecto a salud pública. Todos esos cursos se han hecho ya. Y realmente ha sido una experiencia fabulosa en que algunos de los estudiantes en los primeros cursos ya son instructores en los más recientes. Y hemos, pues, logrado reunir a expertos y estudiantes de todo el continente, los estudiantes, y de todo el mundo, los instructores. Han habido fases en campo. Han habido fases en salón. Vienen otros módulos que no se hicieron en cursos, pero se hicieron y se disponen de cómo publicar artículos científicos, cómo preparar propuestas para apoyo, cómo usar una plataforma de SIG, cómo usar R, que eso viene en camino aún, bioestadística viene en camino, Estimate S, que es un programa bastante útil, y también para usar un programa que se llama Refine, que también es bastante útil. Y la salida son, pues, películas con subtítulos en el idioma que uno escoge, pero que se pueden usar como, en efecto, un libro de texto, pero digital, en video, y que se puede actualizar cuando queramos. Otras dimensiones de este esfuerzo, pues, se ha levantado una revista, es de acceso abierto, es gratis para consultar y gratis para publicar. No, no está indexado, pero está bastante activo, por lo menos. Se ha levantado una página de Facebook, que, pues, ya pasó de 3,000 miembros. Esta imagen es algo viejita, pero efectivamente es un foro para intercambio de ideas e información para gente interesada en la informática de la biodiversidad. Tenemos una página de web del proyecto que se mantiene actualizado con cosas que vienen, con eventos que vienen en el campo. Tenemos una serie de seminarios en línea cada mes. Ya llevamos 26, creo. Y eso es el último jueves de cada mes. Y se difunde por Google Plus y YouTube. Y las películas se disponen después. Entonces, aunque no se pueda uno verlo en línea, en vivo, se puede ver después. Pues, el canal de YouTube ya tiene como 600 suscriptores y un nivel de uso bastante impresionante. Vean esto. 360,000 minutos de... En que la gente lo está viendo. Aquí está el uso diario a través del proyecto. Estos picos que se ven son los seminarios globales y pueden ver fácilmente que hay un nivel de avistamientos, pues, enorme. Total, varios planes hacia el futuro de poner subtítulos a todo. Eso va en camino ahorita. Vamos a ir actualizando los cursos, el contenido. Idealmente, se extendería a otros campos, como la sistemática, la taxonomía, cosas así. Nos encantaría, pues, extenderlo a cursos que se dan directo en otros idiomas. Idealmente, pues, se haría una red de programas de posgrado para entrenados, pues, de mucha promesa. Pero para eso se requiere apoyo económico. Lo voy buscando. Hemos hablado de establecer un certificado en informática de la biodiversidad. Hemos hablado de, tal vez, implementar un programa de maestría en línea a distancia. No hemos decidido entre esas dos opciones, pero ambas son cosas posibles. Y vamos a ir viendo qué hacemos en estos meses. Total, los invito al grupo de Facebook, al grupo de Google Plus. Los invito a participar en lo de traducir y subtitular. Simplemente porque es buena manera de estudiar uno. Y también es una contribución a levantar un recurso útil para todos. Si tienen alguna pregunta, pues, dirígenla a este correo electrónico y respondemos a la brevedad posible. Bueno, ojalá que les sea de utilidad este proyecto. Y, por favor, avísenme de alguna sugerencia o alguna idea que tendrán. Pues, saludos. Y a ver si podemos platicar en estos días de sus preguntas respecto a todo el contenido. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.